Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Hay una gran preocupación en el municipio de Puerto Santander porque en lo que va corrido del año se ha presentado la desaparición de 20 personas. Las personas dicen desde Puerto Santander que las personas han sido llevadas a la fuerza del municipio hacia la zona fronteriza con Venezuela, pero que no se sabe nada dónde están esas 20 personas que han desaparecido en el primer mes del año. La preocupación está rondando a los municipios de la zona fronteriza, desde el municipio de Villa del Rosario, desde el sector de La Parada, nos llegan muchos datos de manera permanente donde la preocupación es total. Y voy a leer una parte de una declaración de una señora que nos envió un comunicado y lo envió a la opinión que dice lo siguiente, entre comillas, queremos vivir tranquilos y no podemos porque hay muertos casi que diariamente en el municipio. Dicen que son bandas de venezolanos que están metidas en el barrio, pero si eso es así, ¿por qué no la sacan? ¿Qué es lo que está pasando? Que hagan algo. Estamos cansados de no tener tranquilidad aquí en el sector de La Parada. Es decir, las desapariciones, los muertos, la violencia y los panfletos están generando un ambiente de inseguridad en todo el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. El juzgado promiscuo municipal de Ábrego negó la acción de tutela interpuesta por la doctora Melisa Andrea Yaín Gómez, quien sugirió que se había sentido vulnerada en sus derechos al ser suspendida de la S. Hospital Regional Noroccidental de Ábrego. Pues en este fallo de tutela y en esta decisión, le fueron negadas estas pretensiones que habían sido interpuestas en contra de la Contraloría Departamental. Y sobre el tema del municipio de Ábrego, hay que decir que no solamente se negó esta acción de tutela, sino que se han encontrado otros hechos supremamente graves en el manejo administrativo del hospital del municipio de Ábrego. Incluso hay hallazgos, hallazgos de tipo administrativo, frente al tema de los medicamentos, que suman más de 900 millones de pesos. Y eso también está siendo investigado por parte de las autoridades. Vamos a la política. Escuchen este comentario político, hecho por nosotros, los periodistas de 90 segundos, que ha recibido todo tipo de comentario también en nuestro noticiero de radio. Hicimos un cálculo total de 430 mil votos válidos para el Departamento Norte de Santander en materia de Cámara de Representantes. Si existen esos 430 mil votos, el cuociente electoral sería de 86 mil votos, el umbral de 43 mil votos y la cifra repartidora de 48 mil 500 votos. ¿Qué produce este informe nuestro? ¿Y qué produciría en el ambiente político? Produciría lo siguiente. Repito, son cifras nuestras en materia política. Que el Partido Conservador obtenga 90 mil votos. El Partido Liberal, 97 mil votos. El Partido de la U, 85 mil votos. El Partido Cambio Radical, 73 mil votos. Y el Partido Centro Democrático, 48 mil votos. Si esas cifras que estamos dando se acercaran a la realidad, conllevaríamos a decir públicamente que al Partido Centro Democrático no le alcanzaría la cifra repartidora para tener una curul en Cámara de Representantes y que queda pendiente la segunda curul para cualquiera de los otros partidos. En este caso, según el informe nuestro, esa segunda curul sería para el Partido Liberal. De todas maneras, repito, son cifras nuestras que entran al debate de todos ustedes porque muchas personas nos han dicho no, es que quienes vamos a sacar la segunda Cámara somos los conservadores. O otros me dijeron no, que Cambio Radical pone la segunda Cámara. Repito, es la opinión nuestra en relación con la de ustedes. Pero son las cifras que tenemos aquí en 90 segundos donde deja claro ante la opinión pública que al Centro Democrático no le alcanza y que va a quedar una quinta Cámara para el Partido Liberal, para los conservadores o en debido caso también para el Partido Cambio Radical. La defensa de la exalcaldesa María Eugenia Riasco se juega una nueva carta para tratar de dejar sin piso la decisión del Tribunal Superior. Sus abogados interpusieron un recurso de apelación en el que solicitan revocar la medida y ordenar su absolución frente a los cargos que le imputaron por prevaricato por acción y peculado por apropiación. La abogada Rosalena Suárez Díaz dice lo siguiente, abro comillas, se solicita el Honorable Tribunal Superior que revoque integralmente el fallo condenatorio proferido al advertir que los delitos por los que fue acusada mi defendida no existieron. Las conductas investigadas devienen en atípicas y en todo caso obró en estricto cumplimiento de su deber de acatar las órdenes judiciales. El gobierno departamental nos acaba de confirmar que los proyectos viales que se discutieron esta semana en la ciudad de Cúcuta con funcionarios del gobierno nacional si están viabilizados y que la plata existe para los respectivos proyectos. Son 33 mil millones de pesos para proyectos que ya están viabilizados y hay 33 mil más para recuperar las vías terciarias del departamento. Lo aclaramos ¿por qué? Porque había una duda en el sentido de que eran solamente proyectos. No. El gobierno departamental nos confirmó a los periodistas de 90 segundos que los proyectos sí están viabilizados. Tres temas políticos para terminar hoy los 90 segundos. Primero, buena la gira del doctor Francisco Cuadros por la provincia de Pamplona y algunos municipios de la provincia de Ocaña. Francisco Cuadros tiene el número 101 en el tarjetón electoral del Partido Verde. Buen trabajo. Está confirmada igualmente la visita del doctor Rodrigo Lara el lunes de la siguiente semana a la ciudad de Cúcuta invitado por los amigos de Cambio Radical. Lo invita directamente el diputado Pedro Leiva y el aspirante a la Cámara de Representantes Nelson Parada. Ellos votan por Rodrigo Lara. Y finalmente, bueno, los acuerdos políticos que se están haciendo en algunos municipios del departamento norte de Santander entre el senador Juan Manuel Corzo y Wilmer Carrillo. Desde Santiago se nos dijo que van a votar Corzo, Wilmer Carrillo y ayer en la ciudad de Bucaramanga todo el sector político de Cáchira se reunió en esa localidad para brindarle ese apoyo político a Wilmer Carrillo como candidato del partido de la U en Cámara y votarán el senado de Juan Manuel Corzo. Es decir, es una llave política que se compenetra en algunos municipios no en todos los municipios del departamento en algunos para fortalecerse de manera independiente. Wilmer Carrillo y el senador Juan Manuel Corzo. Nosotros nos vamos. Buen día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!